echamos de menos sobre todo aquí el poder salir por ahí a tomar algo no pues algo tan sencillo como ir a tomar una cerveza aquí no es aquí no se puede o no es tan fácil de hacer entonces los pequeños pues digamos los pequeños placeres o las pequeñas cosas son las que más echas de menos al final hola buenas soy Ñigo Ayetju soy de Pamplona aunque toda mi familia es de Carcastillo estoy viviendo en Riyadh en Arabia Saudí y llevo aquí un año y cuatro meses aproximadamente soy ingeniero y aquí trabajo como jefe de proyecto en el área de conectividad trabajo en CER Motors es una empresa de vehículos eléctricos de coches eléctricos seguramente en un futuro vuelva Navarra ahora mismo no sé porque no es mi tercera experiencia en el extranjero pero entre ellas he vuelto a Navarra y estoy convencido que en un futuro no muy lejano a medio plazo acabaremos viviendo en Navarra seguro bueno la familia y los amigos eso lo primero no al final habiendo vivido siempre en Navarra pues lo que más echas de menos es tu pues digamos tu núcleo no Nex nos conecta Gobierno de Navarra Nafarroaco gobernua No 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 Gracias.